Revela un tráiler de Héroes, una película grabada en Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Fue en diciembre del 2022 que bajo la dirección de Ricardo Arnaiz se dio el arranque de grabaciones en el Teatro Principal de Puebla y en el que estuvieron presentes actores y el equipo de producción. Tras más de siete meses del comienzo, estrenaron el tráiler de más de dos minutos de duración, en el que podemos ver fragmentos de la historia que hablará de los niños héroes de Chapultepec. Dicha película integra a más de 40 personajes que son caracterizados por actores nacionales y locales del estado de Puebla. Así que ya lo sabes, la cinta Héroes llegará a la pantalla grande en septiembre de este año.